Música Música No tengas miedo, no tengas miedo No tengas miedo, no tengas miedo Música Ven, sacamos de ti Porque el tiempo nos vemos y Sí, sí, no sé si seguir Nada tiene sentido así Quiero más, quiero más Enseñar al final De tus amigos Quiero ver en tu mar Y volver a encontrar No tengas miedo No tengas miedo Tú, yo sé que eres tú Y si quieres cantar Encontrarlos en tus filas Tú, yo sé que eres tú Puedes llevar Adoh, no tengas miedo Encontrarlos en tus filas No tengas miedo, no tengas miedo No tengas miedo, no tengas miedo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!